Y yo quiero hacer dos llamados en esta hora. Número uno, aquellas personas que están esperando un milagro y creen que hoy lo van a recibir, sea en las finanzas, sea en su familia, sea en su matrimonio, otra vez vuelvo a hablar de matrimonio, yo quiero que pase al frente y quiero orar por su vida. Ese es el primer llamado que yo quiero hacer. Personas que necesitan una llenura espiritual, necesitan un avivamiento en su vida, necesitan un avivamiento en su espíritu, pase al frente. Y número dos, yo quiero que aquel que diga, yo estoy alejado de Dios, pero hoy yo voy a resucitar en fe y me voy a levantar, también puede pasar al frente. Y pasaba, le va a salda a ti. Hermano, hay gente que Dios les va a activar la fe en esta hora. Gente que Dios... Gente que Dios los va a dimensionar. Yo veo como un corazón roto, en dos pedazos, se vuelve a unir, se vuelve a juntar. Santo, a nuestro le va a salda a ti. Ahí está el Espíritu de Dios, llenando esas vasijas rotas. Ahí está el Espíritu de Dios sanando. Ay, Dios mío. Siento la gloria bien fuerte en esta noche. Gloria en esta noche. Ahora esa joven de camisola, levanta tu mano con fuerza y... Levanta tu manito, la joven de vestido, quiero decir. No, la joven de vestido, levanta tu manito. Aquí donde estoy, si yo no soy varón de Dios, esto no se cumple. Pero hay un corazón roto en dos pedazos, y Dios nos vuelve a unir en tu vida. Sopla, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios quema, ahora mismo, toda oposición para destruir. Y escucho que Dios habla, aleluya. Y dice, no son diez charlas matrimoniales las que necesitas. Santo Dios, aleluya. Me necesitas a mí en la casa. Ahí, Dios va a hacer cosas grandes. Y lo que ha sido lágrimas, lo que ha sido tristezas, Dios lo convierte en risas, así como a Abraham y a Zara. Le cambió la tristeza, le cambió las lágrimas, le cambió la amargura, le cambió el dolor y la falta de perdón, le cambió los crentes en casa, por un Isaac, pero el nombre significa risas. Y Dios en esta hora te encaja de su gloria y cambia y transiciona tu situación. Porque lo que el diablo ha dicho no es la verdad. Tú no vales nada ni puedes sentirte menos. Porque tú no eres opción, eres la promesa de Dios. Y el que te ame lo preciado y que ha querido tener en poco, Dios lo va a desbolsar y dice el Señor, ¡Le trato! ¡Ve usted tu mano en tu brazo, si te mija! ¡Ahí está! Déjeme la pistita, madre, la pista que estaba del piano. Con la pista del piano nos vamos, porfa. Dios sana ahí. Necesito, pastora, que me permita su manito, por favor. Póngame la manga allá de ahí. Sana. 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 Dios está sanando ahí. Se va con la bebé. Se va con la angustia. Se va con la tristeza. Dios conoce tu situación. Dios sabe tu condición. Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Sana. Hay un padre que te está abrazando ahora mismo. No es lo que el diablo te ha dicho que tu final no es ahí. Ahí no es tu final, no es tu final, hijo. Yo siento que tu autoestima te vas a ir a dejarte del suelo, te vas a querer tenerlo en el piso, pero Dios te quebraste en esta noche. Dale a Dios esa palabra. Dale a Dios. Dale a Dios. Deja que el te llene en esta noche. La depresión se da para el suelo. La tristeza se da para el suelo. Te veo de las ruedas. Una desesperación en tu corazón, pero ahorita está descendiendo una paz. Sopla. Sopla con poder. Sopla con poder. Sopla con poder, Espíritu Santo. Dios va a ser que todo lo que el diablo ha tenido todo el caos, todo el orden. Así estaba en el principio. Y Dios con los demás. Ahí está ese plato, Dios. Está ese plato, esa corriente de agua arriba. Y que te quede claro. Dios no solamente va a restaurar en tu casa. También tú te doy talento. Yo te veo cantando en la alabanza, el Señor. Te veo adorando y profetizando. Y escúchate bien, lo que hoy está pasando es el testimonio que vas a dar mañana. Y yo no sé si le estás sirviendo a Dios, pero vas a testificar. Y muchos van a ser restaurados por tu testimonio. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Alaba los que se asisten de esta noche. Que se le acción al cielo. Pina por su milagro. Pina por su milagro. Vájame, yo voy a activar mi fe. Voy a creer por lo imposible. 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 Y tu santo me llena en esta noche y te dice, vuelvo a abrazar tu vida. Vuelvo a abrazar, vuelvo a abrazar, vuelvo a abrazar. Y esta madre Dios te pone esa llave. Anda, la bajada. Y la bajada, aquí mamá. Dios trae, Dios trae milagro para tu vida. Lo puedes creer y lo puedes hacer. Pero hay cosas que necesitan soltar. Necesitas soltar áreas en tu vida que no están bien. Áreas en tu vida que no están bien. Hay conversaciones que necesitan dejar de escuchar. Hay personas que necesitan dejar de oír. Y en esta noche Dios está tocando tu corazón. Puedes ver cómo la mano de Dios está quebrantando ahí. La apariencia es fuerte. Tierra es tan real que ahorita está tocando tu corazoncito. Yo no necesito ponerte la mano ahí. Él lo está haciendo. Él te está tocando. Y está soprando vida donde había muerte. Está soprando salud. Porque el diablo ha caído a ver tus pulmones en el tu oído. Sana, va, sana, va. Rito, va, setana, va, anda. Pero ¿sabes qué? Yo digo que están quemando violencia. Enfermedad. Hoy Dios te da un regalo. Hay una sanidad que Dios te da en esta noche. Sana, Espíritu de Dios. Hoy te vas sana de tu cuerpo. Y te vas sana. Ponte tu mamacayo. En tu ser. Aquí, 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 aquí. Hoy te vas sana de tu cuerpo. Y te vas sana espiritualmente. Emocionalmente. Tus heridas van a ser sanadas. Tu corazón va a ser restaurado. Y tu vida espiritual va a ser restaurada. Porque eres hija de promesa. Yo veo una mujer doblando rodillas por tu vida. Y que necesitas pedir perdón. Y perdonar también a los que te han lastimado. Gracias. Solo por tu serbo, Padre amado. Bendíselo. Solo bendíselo. 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 No permites que Satanás se lleve la victoria. No permites que Satanás se lleve esa gloria. La gloria es tuya, Señor amado. Tu milagro viene de camino, Señor. Y lo que el hombre ha dicho malo va a conseguir, Dios dice, lo vas a conseguir. Porque Dios me honra para que mientan. Y hijo de hombre para que se arrepienta. Honra a Dios con lo que Él te ha dado. Y Dios te va a honrar con lo que Él te dará. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. En el altar de desgastro y sin alabanza, tú reverdecerás. y lo que se murió lo que el enemigo destruyó reverdecerá lo que estaba muerto resucitará huesos secos van a tomar vida nuevamente has pasado por tres valles espirituales pasaste primeramente por el valle de sombra y de muerte el valle de la enfermedad el valle de las pruebas el valle donde dijiste ya de aquí no vuelvo a vivir no vuelvo a pasar pasaste también por el valle de las lágrimas donde el sufrimiento fue tan fuerte como David lo dijo sus lágrimas se mezclaron con sus pan y fueron sus lágrimas, sus pan de día y de noche momento donde deseaba huir y salir corriendo y más a más la vuelta ali a vosotas, Lima valle de las lágrimas y de esos dos valles lo más te libró y te dio la victoria y hoy estás pasando por un valle de un peligroso que se llama valle de los huesos secos donde sientes que ya tu vida espiritual no es la misma la adoradora ha menguado pero traigo palabras de Dios como se la dio Dios a Ezequiel huesos secos vivirán y yo veo que esos huesos secos comienzan a tomar tendones y los tendones comienzan a tomar carne y hoy está resucitando una guerrera que Satanás quiso ver muerta y destruida porque te veo en la alabanza te veo profetizando un saba vas a vivir vas a vivir vas a vivir y el próximo valle espiritual por donde pasará se llama el valle de la victoria valle de Josafat donde el Señor te dice en ese valle tú no vas a necesitar mover tus manos porque yo pelearé por ti el valle de Josafat es el valle donde Dios le dijo a Josafat quédate quieto tú y todo el pueblo y mira como yo le doy la victoria y su ángel descendió con una espada y ese día mató 400 mil hombres gente que se ha burlado de ti de tu familia vas a tener que ver lo que Dios le va a dar y no vas a mover tus manos solo adóname levanta tus manos iglesia levanta tus manos que hay una gloria hay una gloria hay una gloria hay un gigante en el valle predicaba un día de este mi hermano Edis pero ese gigante va a caer en esta noche y cuando duele a alguien el gigante vamos levanta tu mano levanta tu mano cuando yo diga ese gigante usted grita va a caer cuando yo abre el gigante usted dice va a caer va a caer va a caer vamos el gigante de la esterilidad el gigante de las finanzas el gigante del pecado el gigante de la mentira el gigante del fracaso destrucción de matrimonio en el nombre de Jesús levanta tu mano suelta tu boca en esta hora y va a caer esa enfermedad va a caer esa destrucción matrimonial hoy me levanto saca la bajalla hoy la profeta va a volver a profetizar hoy la guerrera va a volver a hablar en lengua hoy esa mujer a la que Dios le dio misterio a la que Dios le dio infección a la que Dios le dio poder a la que Dios le dio fuego va a volver a ver la gloria va a volver a ver la gloria porque la enfermedad la ha querido tenerme muerta la enfermedad la ha querido tener fracaso y ha querido engañarla que a pesar de eso ha seguido guerriando ha seguido guerriando su palabra anda vengo de tierra lejana a decirte que lo que el diablo ha querido ser para matarte se convertirá en tu mayor herramienta para hacerle la guerra para hacerle la guerra y luego la viene señor amado cada célula sea cancerígena sea alemán desde el día gente alegría hoy sana hoy regula hoy regula hoy regula hoy regula se va todo mi llevo en el cuerpo hoy regula hoy regula hoy regula ahora 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 en el nombre en el nombre de jesús 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 vengo hablando de los vientos en esta hora demonios que te atormentaban espíritus de las tinieblas que te atormentaban demonios que tenían tus finanzas estancadas hay gente aquí que tienen serios problemas en sus finanzas están peleando con un collar comido con otro rabo y como es eso mi hermano que hoy tengo y mañana lo tengo y cuando luego este mes se me termina como si viene de la nada pero hoy Dios está quemando está quemando está quemando la fertilidad volverá tu vida pastor la fertilidad volverá tu casa aleluya favor la fertilidad volverá tu vida el lugar es bueno la piel es externo pero las finanzas van a ser transformadas en esta hora las aguas son cambiadas las aguas son cambiadas las aguas son cambiadas para nadie que quede en esta hora digan mis aguas van a cambiar mi ser que la se convertirá en la embajua dígalo, dígalo, dígalo dígalo con fuerza Poderoso Dios Poderoso Dios Vamos a ver Quiero que el pastor me ayude a ministrar con esa alabanza Y la mamá salí matando Mi alma llora por ti, Señor Vamos a ver Su presencia está aquí Hay corazones siendo restaurados Hay vidas siendo cambiadas Oh, sí, Señor Vamos a ver Un momentito, adórale Levanta tus manos No, te quedarás perdido No te quedarás en fracaso Dios va a hacer algo contigo Sama, tu mamá, santa Y reba, sama Pero yo no soy muy bueno a predicar Ni de prosperidad o dinero Ni de estas cosas Mi mensaje es un deseo La santidad Pero Dios, duerme también de ensayunas Vas a predicar Hay gente que van a ser posicionadas Que estés que hay corazones golpeados por el enemigo Pero Dios, trae tiempo de respuesta Es un tiempo de restauración Un tiempo de restitución Hay gente a la que el diablo Quise ver muerta Quise ver las caídas Quise ver las fracasadas Incluso gente que le dio el Señor Porque permitiste esa prueba No eras que tú me amabas No eras que tú me querías Porque Dios te dice Porque te amabas Lo permití Porque mientras la prueba no venía Tú no me estabas adorando La prueba no venía Tú no me estabas buscando Pero hoy que está de prueba Ahora es Acuérdate de mí Busca mi rostro Y hoy que extrañaba Era que tú me habías conmigo Y yo quería hablar consigo Pero ahora que estamos a cuenta tuyo Despárate porque te voy a restituir Este es el tiempo donde Dios te va a restituir Este es el tiempo donde Dios va a restaurar Este es el tiempo donde los que se han burlado Y Dios va a lo va a desbolsar Y por eso es gente que te ha querido avergonzar Lo que dice el Señor Porque yo le puse el intelecto Le puse la valentía Le puse la estrategia Pero por más que ahí tú A veces siempre te levantas A una cierta altura Y luego de ahí no pasa Pero no se soñó Antes de que yo pusiera nadie a él A él la que le doy Primero puse el retruzo Y Dios pone un negocio Con manos aquí más Ruta pasada Pero antes de eso no voy a mostrar En otro no tengo que ser contigo Y cuando quere la bendición En otro fúlzate Porque la próxima es tú ¿Qué es tú? ¡Llávale! 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 ¡Llávale por la nación de octubre de mi tabla! ¡Llávale por esta nación! ¡Llávale por el río lindos! ¡Llávale por el sanatorio de corte! ¡Llávale! ¡Llávale por la nación de octubre de mi tabla! ¡Llávale por la nación de octubre de mi tabla! ¡Llávale por la nación de octubre de mi tabla! ¡Gracias!